Estamos en el mercado de abasto. Acá, por ejemplo, el uso de los barbijo es obligatorio. Esta es solamente una de las tantas medidas que se han tomado en los últimos días en referencia al cuidado en esta plena cuarentena y aislamiento social y obligatorio por el coronavirus. Hemos venido a conocer si la actividad ha mermado o no, si la gente está comprando más. Tengamos en cuenta que lo que nos dice la mayoría es que la gente tiene más tiempo para estar en su casa, por lo tanto, cocina más, y eso hace, indefectiblemente, que la venta de frutas y verduras haya aumentado por momentos. Vinimos a ver cómo están trabajando y lo que más nos llama la atención es la tranquilidad que hay en un espacio como este en donde, habitualmente, en condiciones normales, esto sería un caos de gente yendo y viniendo. Hoy, lejos de aquellos 200 autos por día que llegan, hay apenas 25 personas a la vez que pueden ingresar a comprar. Implementamos la primera medida, que fue la de restringir el ingreso al predio del mercado. Lo hacíamos con 25, 30 personas, cambiamos los horarios y eso trae, la primera consecuencia fue que si la hora de actividad comercial se extendiera desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, porque la cola era... hay clientes que esperaban hasta 4 o 5 horas para entrar al mercado. La segunda medida, implementamos entregamos el uso obligatorio del barbijo. Previo a eso, la municipalidad había colaborado, hizo hacer unos cursos, hizo hacer unos cursos a todos, higiene y seguridad, le entregamos barbijo a todo el personal, todos, y los clientes, por supuesto, tenían que entrar con barbijo. Empezamos a fumigar todo el predio, absolutamente todo el predio, con un elemento que se llama amonio cuaternario, que tiene un alto poder residual, no afecta a la fruta ni la verdura. Por ahí siempre ha habido, del otro lado, un desconcierto de los aumentos y demás, pero todo eso ha tenido que ver con gente menos en la producción, para lo que fue la recolección de frutas, cómo se encareció los fletes y demás. Pero bien, se está trabajando bien. Tenemos que ser conscientes que las ventas, sobre todo en lo que fueron los primeros 15 días de la primera cuarentena, se han aumentado, es una realidad. Después se ha normalizado, ya en la segunda cuarentena, y hoy por hoy las ventas son normales. Se labura bien los domingos, los martes ya se merma un poco. Me ha armado un poco la venta, de todo después de la Semana Santa sí merma un poco la venta. Pero bueno, se está trabajando, se toman medidas de prevención en todo el mercado, dentro de todo, en toda la ciudad, que se han tomado muchas medidas. Y acá también, han hecho un cambio de horario ahora. Sí, sí, demasiado, demasiado. Se respeta mucho y nos están cuidando demasiado. Faltante no hay de ninguna clase de producto en el mercado, están bien. Así que, no, no, faltante no va a haber, no va a haber de nada. Al contrario, capaz que haya un poco más. ¿A qué puede responder el hecho de que haya un poco más, digamos, de producción? Sí, bueno, aquí ha bajado también un poco el consumo ahora. Muy tranquilo, muy tranquilo todo el mercado. Muy tranquilo. Como changarines por ahí que están en contacto con muchas cosas, con mucha gente, ¿en algún momento tuviste miedo del hecho de cuando se vino lo del coronavirus y se empezó a conocer de qué se trataba? Nada, yo siempre estoy tranquilo. Yo, a mí, no me pasa nada nunca. Yo siempre estoy tranquilo y con eso del coronavirus me da igual, pero yo siempre me cuido, por las circunstancias.